Para bailar la bomba Yo no soy marinerón, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bomba, para bailar la bomba Yo necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mi partida Yo necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mi partida Para bailar la bomba, para bailar la bomba Yo necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mi partida Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré La, 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 la